En un rato Cristian Garabaglia va a hacer el pronóstico extendido para la ciudad. Muy bien, ayer nos visitaban un padre y un hijo que pudieron volver a Malvinas, él excombatiente y tuvo la oportunidad de volver con su hijo. Fue realmente, según nos contaba, un viaje reparador, un viaje que seguramente no solamente él, sino nuestra sociedad necesita hacer. Indudablemente con quien vamos a hablar ahora, que va a asumir como juez federal de Córdoba, Miguel Bacana Arbaja, tuvo que hacer también un viaje reparador. Va a asumir como juez federal de la provincia de Córdoba, pero es víctima de las peores... Sí, asumió esta mañana, perdón, estaba tratando de hilar una idea y justo me decís, asumió esta mañana. Pero digo, es víctima de una de las peores tragedias que le puede pasar a una familia, víctima de la dictadura militar. Vamos a recibirlo. Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Claudia Barenki, Silvina Gualtieri, te estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Un gusto, Miguel, ¿cómo le va? Bien, estábamos tratando de poner en contexto rápidamente tu historia. Decíamos recién que no solo vos, sino tu familia fueron víctimas del terrorismo de Estado y en este caso la historia te pone ahora en este lugar tan privilegiado y también tan mirado por toda la sociedad que es la justicia. ¿Cómo estás para abordarlo? Bueno, la verdad que bastante contento, acabo de estar en la ceremonia de juramento que ha sido sumamente emotiva, con compañeros de toda la vida que me han ido acompañando en los distintos años, tanto de estudiante como de abogado, como bueno, en la última actualidad como coordinador letrado de ANSES. Entonces, contento y bueno, también preocupado por el gran desafío que se presenta, ¿no? Es decir, empezar a cambiar un poco el rostro de la justicia, empezar a hacer que la justicia sea algo querido por el pueblo, que la justicia sea un lugar donde la gente pueda acudir y sentirse satisfecha una vez que se dicta una sentencia en un término adecuado y no como está sucediendo actualmente, que se demoran las causas años y años, ¿no? Claro. ¿Por qué eligió la abogacía en un primer momento cuando tuvo que elegir entre tantas carreras? No, la abogacía siempre estuvo, pero vi algunas vueltas cuando era más joven para poder elegir la carrera, ¿no? Hice algunos años de biología y después pasé a abogacía. Pero fue una cuestión, digamos, de tiempo y de determinación para la elección. De las cosas que pudimos leer Tuzas, dice que es un tipo sencillo, que anda por la calle por allí, por Córdoba, y tenés mucho acceso, la gente tiene acceso a vos. Digo, pero ¿cómo pesa tu historia personal? ¿Cómo pesa en este momento de tu vida, en esta decisión tan importante, en este paso que ha dado en tu carrera, toda esta carga emotiva, esta historia que llevas? Bueno, es una historia que ha sido dencha a nivel familiar. Bueno, es una de las tantas y tantas familias afectadas por la dictadura cívico-militar. Nosotros tenemos dos familiares directos que son víctimas. Mi abuelo es desaparecido. Mi padre fue fusilado en la unidad penitenciaria 1 de Barrio San Martín, en el año 76, ambos. Y toda la familia nuestra debió exiliarse desde el año 76 hasta 1983, que volvimos con la democracia, ¿no? Todo eso yo creo que es una vida importante que lo asigna uno y hace que uno tenga ciertas capacidades y ciertas sensibilidades motivo de toda esta experiencia, ¿no? No más allá de eso. El compromiso que empieza a asumir desde el día de hoy es realmente muy importante. Nosotros no estamos ni cerca de lo que es el ámbito judicial. Ninguno de nosotros pertenece a esta área. Y en realidad, uno cuando lo ve de afuera, uno dice, ¿qué responsabilidad la del juez? Porque hemos escuchado que sufren amenazas, que deciden sobre la vida y la libertad de la gente. ¿Cuáles son sus temores en particular y en lo personal con respecto a este nuevo cargo? Bueno, los temores vienen también por lo que uno ha transitado como abogado durante 20 años. Es decir, uno le teme muchísimo al error, al error judicial, a equivocarse sobre lo que vos mencionabas recién, es decir, sobre la vida o el patrimonio de una persona. Son decisiones que son sumamente importantes, son determinantes. Y la verdad que uno quisiera acertar siempre. Esa es mi principal preocupación, es decir, acertar, no cometer errores y estar a la altura de circunstancias. Sabemos que ha trabajado mucho en todo lo que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad, pero ahora como juez quizás podrían objetarlo. ¿Qué opina usted de aquella gente que dice, la verdad que ha estado muy marcado, muy involucrado, no puede ser imparcial, no puede desde su lugar trabajar ahora como juez? No, en ese aspecto por supuesto que los abogados de los imputados van a intentar algún tipo de recusación, pero yo he sido claro en plantearlo y no es que yo sea claro. El Código de Procedimientos de la Nación Penal lo establece. Las causas de recusación son determinadas y solo podrían recusarme a aquellas personas a las que yo he acusado en juicios anteriores y que forman parte de un proceso en el que yo podría llegar a intervenir como juez. Pero si no, el tema de la recusación es bastante difícil, porque si no, yo trabajé por ejemplo en la Procuración del Tesoro de la Provincia y después trabajé como coordinador del Estado de ANSES, entonces por cada cuestión de estas abrir una recusación sería realmente muy difícil poder llegar a ver algún expediente, ¿no? Para terminar, ¿qué opina usted de la justicia en nuestro país en estos momentos? Todos creemos que la justicia es lenta, que por lo general no es justicia, que las cárceles están llenas de perejiles. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la justicia fue, yo diría, el estamento menos democratizado a partir de 1983. Es decir, muchos de los magistrados que habían sido designados por el gobierno, la dictadura cívico-militar quedaron en sus cargos y se mantuvieron o ascendieron en esos cargos que fueron designados durante algunos gobiernos de la democracia. Esto hizo que la mentalidad, digamos, la mentalidad de la justicia quedara un poco cerrada y tuviera ese matiz sumamente conservador. Creo que en los últimos años eso ha cambiado, creo que un cambio importante fueron las leyes que el Ejecutivo envió al Congreso el año pasado y que la Corte declaró inconstitucional en algunos de sus artículos. Pero creo que realmente el tema de democratizar la justicia se va a ir haciendo de a poco. Es un objetivo que yo creo que es primordial para el avance de una de las instituciones que reitero fue, digamos, la más conservadora y la que menos se tocó desde la época del golpe, donde ellos realmente designaron mucha gente para que el poder, digamos, judicial le fuera absolutamente maleable, ¿no? Muy bien, le agradecemos muchísimo esta comunicación. Le iba a decir gracias a su señoría, pero sé que le molesta mucho que lo saluden así, ¿no? No, no, son esos protocolos antiguos, ¿eh? Muchas gracias. Pero les agradezco yo a ustedes la nota. Que tenga buen trabajo. Gracias.